Y es muy importante entender eso, ya que los ahejados que viven dentro de esa casuela, de acuerdo a su problema, de acuerdo a su necesidad, ese mazango en un momento determinado, todos los años, se tiene que estar haciendo obras arriba de esos mazangos, de acuerdo a cada persona, para influir en el destino de ese ahejado, para que las cosas le vayan bien. Y cuando uno le va dando la minga, la sangre de los animales de sacrificio, tiene que cuidar, porque ya que los caminos de cada ahejado, de Iquenga, son diferentes, entonces hay algunos caminos que algunos animales, para algunos ahejados, se le deben comer primero, y otros no se le pueden dar, entonces el padrino no puede ser un tonto, y querer quedarle de todos los animales por encima toda la prenda, sin tomar eso en consideración, y lo que le hace es traerle problemas, atrasos, sombras, revoluce a todos los mazangos que conviven dentro de esa prenda. Así que entiéndalo bien, no seamos tan mezquinos, y querramos ahorrarnos el dinero por no comprar los animales que pertenecen a la Iquenga, de cada animal que vive en el ciclo, y la energía encerrada de cada ahejado. Eso es muy importante, porque a veces hay ahejados que tienen problemas con otros ahejados entre sí, y muchas veces porque ambos mazangos se están entrelazando, están chocando entre sí, creando fricción entre los propios ahejados, y es culpa de la forma que el padrino ha colocado esos mazangos dentro de la prenda. Entonces, otra cosa que los ahejados tienen que entender, que los ahejados tienen la obligación de estar pendientes a cómo ellos están en la prenda de sus mayores. Ellos no pueden esperar que el padrino tiene que estar sacando a los chavos para estar dándole los sacrificios a los mazangos de ellos, porque deben entender que el pacto que hicieron ellos no fue con el padrino, fue con el enfumbi. Así que si el enfumbi de esa prenda está mal parado, o mal alimentado, o mal atendido, que sea por causa de un ahejado, no puede esperar ese ahejado que nunca va a levantar cabeza, porque ese enfumbi nunca va a responder por esa persona. Eso se sobreentiende, que ese ahejado, ese gajo de prenda, tiene que tiembre, estar atento a llevarle sus botellas de ron, sus velones, sus cajas de cigarro, etc. Los animales de sacrificio, muchos se rayan y se olvidan de eso, y después quieren que el padrino siempre lo esté dando todo. Eso no es así. Tanto digo una cosa de un lado, como lo digo de otro, porque hay ahejados que se rayan hoy, y ya mañana quieren ser los maestros y padres de los padrinos, quieren mandar más que los padrinos, y ni siquiera han gateado y quieren ya correr. Aquí no es todo culpa de los padrinos, porque hay padrinos buenos y padrinos malos. Aquí lo que yo estoy trayendo en esta conversación es de los padrinos malos, o de los que no tienen el conocimiento, pero yo no puedo decir que son todos. Ahora, desgraciadamente, en el palo, cruzados, sincretizados, son muchos, no puedo decir que son algunos, son muchos los que están con estos disparates. Uno que otro, pues siempre hay una excepción, pero esa es una minoría. Entonces yo quiero que se entienda también que la prenda, las encundia, los palos que están alrededor de ese caldero, se mueven. Eso no se queda pegado ahí como si le hubieran echado cemento, pega. Y usted ve esos calderos que están todos pillados, todos apretados, todas esas fuerzas. Mire, cuando el enfumbi se siente apretado, eso es una bomba de tiempo, eso empieza a explotar por dentro, y empieza a temblar y a sacudir a todo el que está ahí. Y cuando vienen estas letras del año, estas diquengas, y también a final de año, que el padrino tiene que matar y despedir la letra que reinó en ese año, y es responsabilidad de cada padrino, en su casa de palo, tener muy bien informado a sus aijados, de qué es lo que está gobernando, qué es lo que se tiene que hacer durante ese año, para evitarse esos problemas. ¿Y cómo después matar la letra del año que estuvo encima de ellos? Ya que el aijado no quiere hacerlo, esos son sus problemas, si se perjudican. Entonces hay que entender, mucha gente se cree que me hicieron la ceremonia de enguello, y ya, mire, de enguello, usted pasa, al año y 21 días se convierte en un pino nuevo, y tiene que tener sus conocimientos de acuerdo como pino nuevo, pero también tiene que tener sus conocimientos ya de antemano como enguello, antes de ser un pino nuevo. Y de igual manera, el próximo paso de pino nuevo es ser un huatoco. Son tres fases diferentes que una persona cuando se raya, tiene que llevar. Para que hoy en día me rayas, y ya mañana tienes que correr rápido, y ya vas para Tata en Kisi, y tienes que coger caldero, y ni siquiera sabes ni cómo atender sus luceros. Eso es lo que me estoy enfrentando hoy en día. Ah, yo soy Tata en Kisi, a mí me hicieron esto. Tata, ¿cómo yo trato a mi lucero? Parece mentira, porque antiguamente, para uno haber sido un Tata, tenía que pasar por una ceremonia, primero por un entrenamiento bien difícil y rígido de parte de tu padrino. Para después, cuando el enfumbi, o el padrino lo creyera, él, no el ahejado, porque aquí los ahejados hoy en día quieren mandar a los padrinos, y ellos son los que quieren decirle al padrino cómo hay que hacer las cosas. Pero la real situación era cuando el enfumbi, o cuando el padrino creía que ese ahejado estaba ready. Entonces ese ahejado pasaba para la ceremonia de consagración, donde podían haber otros Tata ahí, y él iba a pasar por diferentes pruebas o exámenes. Y si las pasaba y comprobaba que él se graduaba en conocimiento, entonces que él pasaba al proceso de la ceremonia de Tata en Kisi. Oye, pero no como hoy en día. Hoy en día, después que tú tengas a los chavos, hasta el mismo día después que te reen, si quieres te hacemos Tata en Kisi, eso no se puede hacer. Eso es una falta de respeto, porque cuando una persona lo convierten en es un gajo que va creciendo poco a poco, es un paro que va naciendo dentro del caldero. Y va creciendo poco a poco en conocimiento y en fuerza. Entonces no se puede, todo tiene su momento y todo tiene su lugar. No se puede el mismo día o un mes después rayar lo de Tata en Kisi. Eso es mentira. Quien le diga eso le está cogiendo a usted de bobo. Ni siquiera el año y 21 días. Eso es mentira completamente. Hoy en día después que tú tengas los chavos eso es lo que me he encontrado por toda la internet por el teléfono que he hablado son mucha gente que son Tata en Kisi y no saben bregar con un lucero. Y se supone que cuando tú eres un huatoco es cuando tú sabes cómo bregar con un lucero. Cuando tú eres un huatoco es cuando ya usted se ha graduado de gajo de prenda es cuando entonces usted sabe bregar con su palo mágico o tolete. Cuando usted es un huatoco y usted está teniendo conocimiento de cómo usted bregar con todo lo que tiene que ver con las plantas con los baños pero hoy en día yo oigo personas que vienen a mi Tata a darme un tratado porque es que yo soy Tata en Kisi pero es que no sé necesita una obra para poder abrirme los caminos porque yo no entiendo. Entonces ¿qué rayo es lo que usted tiene ahí? Usted tiene un juguete en su casa usted tiene una prenda que no le sirve para nada. Ahora mismo está el caso de estas personas que dicen que su padrino se murió y ellos heredaron la prenda de sus padrinos y darse la circunstancia que a lo mejor se la dieron el espíritu decidió quedarse con un muchacho menor de la casa eso trae problemas ¿por qué? porque dentro de esa prenda viven los mazangos de los mayores que se rayaron primero que ese muchacho y ese muchacho a lo mejor tiene esa prenda como una protección pero desgraciadamente esa sigue una prenda viviente donde están los mazangos de los mayores que se rayaron ahí esto quiere decir que ese muchacho si a lo mejor tenía tres años de rayado porque nadie que no esté rayado no debe tener prenda eso es mentira y entonces vamos a suponer y no es rápido denguello ya yo puedo coger prenda eso no es así tiene que ser tata después que usted sea tata entonces usted puede coger esa prenda de la edad dejémonos de embuste entonces viene la persona y a lo mejor está rayada apenas tiene tres años ¿cómo usted va a creer que una persona que es menor y que tiene tres años le va a hacer una ceremonia a un mayor que a lo mejor tiene 15 o 20 años en la religión eso es una falta de respeto y eso es un disparate y no me venga a decir a mí no porque como a mí me la dieron yo soy el dueño yo puedo ser lo que a mí me da la gana eso no es verdad estas son situaciones que hay que tenerlas en mente que si no las tenemos en mente puede crear problemas a muchas personas y por eso es que estoy tocando la situación para que ustedes hagan conciencia que hay que tenerlas que hay que tenerlas